7 de la mañana, 35 minutos, vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados, saludamos a la asambleísta de Madera de Guerrero, Cintia Viteri, quien está con nosotros esta mañana, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Cuáles son las lecturas que le da la vigencia del Código Orgánico Integral Penal a propósito de este tema que fue analizado y discutido en la Asamblea? Que el apuro con que se tramitan ciertas leyes en la Asamblea Nacional, que casi siempre provienen de una misma fuente, que es el Ejecutivo, por cumplir o por congraciarse con quien envía la ley, terminan haciendo o aprobando en paquete cientos de artículos que luego, en el momento de aplicar, sobre todo ahora por los operadores de justicia, los jueces, los fiscales, resultan que hay vacíos, resultan que hay peldaños flojos, resultan que se van de boca y resultan que también hay otras personas que fueron acusadas de delitos contra el Estado, respecto de, por ejemplo, dineros públicos, como peculados, que dicen, bingo, ya no existe la figura, estoy eximido de la pena. Todos esos apuros, en esto incluyo también el tema de las mujeres, respecto de la violencia intrafamiliar o sexual, que en la Constitución, en el artículo 81, dice que tiene que tener un trámite especial, porque la mujer es la única, o los hijos, o la violencia intrafamiliar, a veces son los varones, les toca quedarse dentro de casa con la persona que puede quitarles hasta la vida, a ella y a sus hijos, y ya se ha dado, es un caso horroroso. Ese es un tema que se lo planteó en la Asamblea y en la Comisión respectiva, antes de que se apruebe el código, pero... Se lo planteó por parte de las organizaciones de mujeres, un grupo de mujeres de la provincia de Uruguay, así... Estuvo aquí en la Universidad de la Comisión de Uruguay, así, se organizaron y presentaron ya ante la... el caso ante la Corte Constitucional, ahora le queda a la Asamblea hacerse cargo de su error. Señor, una mujer que es agredida por más de... y que las curaciones tienen que ver con más de tres días de curación, ya no es contravención, pasa a ser un delito, por lo tanto... Un juez penal. Desde el fiscal, desde la indagación previa, una indagación previa puede durar de uno a dos años, indagación previa antes de que se inicie el proceso, que pase por todas sus etapas hasta la sentencia final. ¿Y cuál es el caso? Que muchas veces una mujer que es agredida y que las lesiones y sus curaciones son de más de tres días, primero, hasta llegar a denunciar al marido es bastante, ¿no? Pero ella no quiere que lo metan preso en muchas ocasiones, quieren que lo llamen, quieren que lo amonesten, quieren que haya terapia intrafamiliar, porque a lo mejor él es el que mantiene justamente el hogar, número uno. Número dos, quieren una ayuda inmediata, que hayan medidas inmediatas, no que vaya y empiece la investigación y hasta que llegue el caso al final, la mujer puede estar muerta, puede estar muerta. Ahora, se incorporan 77 nuevas figuras legales en este código, ¿son los que ustedes de alguna u otra manera esperaban o no como bloque? No se trata de... ¿De lo que ustedes quieren? No, no se trata del número de años que les pongan o las nuevas figuras penales que existen en el código, se trata de que cumplan la pena y que se llegue a sentencia y de que la persona acusada cumpla la pena. De eso hablamos siempre. Pueden haber miles de nuevos delitos, puede la sentencia en los delitos más atroces llegar hasta 40 o 50 años. ¿De qué vale la pena si en un año salen en libertad? Nosotros siempre hablamos, sea cual fuere la pena que le pongan a determinado delito, que llegue esa persona a oír su sentencia y que si es culpable cumpla su sentencia. Recuerde usted que hubo un análisis de un organismo internacional que dijo que solamente el 1% de los casos llegaba a sentencia. Ahora sé que el doctor Yalc ha dicho que ahora se llega hasta el 17%. Si fuera verdad, igual, es un escándalo. Significa que más del 80% siguen en problemas por no tener sentencia y si no tienen sentencia salen en libertad. Y en muchos de los casos que delincuentes peligrosos salen en libertad vuelven a delinquir. Y repito, nuestra posición no era pónganle más delitos o pónganle más penas. No, la pena que le pongan, señor, es la que ustedes crean que ese delito amerita que llegue a sentencia y que se cumpla. Y la puerta abierta siempre fue la que sigue existiendo. Porque también cabe la pregunta, y usted que es abogada lo debe de saber, la preparación de los fiscales y jueces es muy importante. Y en ese sentido, no sé si estemos preparados dentro de la función. Hubo un dinero destinado a esa preparación. Bueno, se hizo un proceso. Se hizo la preparación. Sí. Pero de repente, los fiscales y jueces que terminaron de estudiar los cientos de artículos que tiene el COIP, se dan cuenta de que antes de entrar en vigencia ya mandaron una reforma. O sea que el COIP tenía todavía el ombligo umbilical, el cordón umbilical. El cordón umbilical todavía seguía en su cuerpo. Se refiere al tema de propiedad intelectual. Y ya hubo propuestas de cambio, por un lado. Y por otro lado, ya hay también otras proposiciones, como el del grupo de las mujeres, que busca que la Asamblea rectifique un tema muy delicado, muy sensible para la sociedad. El cordón umbilical todavía sigue en el COIP y ya... Ya está atado todavía. Ya todavía está atado. No está libre. Y todavía, y ya ahorita, hay cambios que se proponen. Y vendrán muchos más a medida que el COIP empiece a ser aplicado. Y en la práctica se verán cuántos peldaños siguen flojos. El tema del sicariato, que está ahí en el artículo 143, indica que la persona que mate otro por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria y otra forma de beneficio para un tercero, será sancionado con penas de 22 a 26 años. Lo dice el COIP. Pero eso del sicariato simplemente cambió la palabra porque... Mira, cambió la palabra porque eso sí estaba tipificado, por supuesto. El anterior Código Penal, quien mate por encargo... Pero se aumentó la pena. Mira, la pena y en ese... Sí, sí, algo, pero te repito, ponle 100 años. Si 100 años salen a libertad, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el efecto positivo para la sociedad? Y por otro lado, sí, incluyeron figuras importantes en nombres como el femicidio, pero el femicidio tiene la misma pena y el mismo tratamiento que tiene el asesinato. Entonces, no entiendo cuál es la diferencia. El asesinato y el femicidio tienen igual sanción, tienen igual procedimiento. Solamente les cambian el nombre. Y lo otro que quiero consultarle, asambleísta, y usted entiendo que estuvo también en la reunión que convocó el prefecto del Guayas. Límites. Acabamos de leer una información que el bloque de país no acepta esa prórroga que se le pueda dar o ampliar el plazo para que lo que culmine en abril del 2015, de acuerdo a la ley, para resolver los límites sino establecer estas revocatorias a las autoridades de mandato. Parece que se queda hasta abril y habrá que resolver hasta esa fecha todos estos problemas. Mira, la fecha solamente era un tema político destinado a que las nuevas autoridades, las que recién se posesionan, puedan estar al tanto del tema limítrofe, o de sus cantones o de sus provincias en este caso. O parroquias. O parroquias, sí. Y que no estén presionados por el tiempo que manda la Constitución, para que estos problemas se resuelvan. Pero los problemas con más tiempo o con menor tiempo deben resolverse. Yo creo que es una buena iniciativa la del prefecto de la provincia, del Guayas, al haber convocado a todos quienes de alguna manera estamos relacionados con este tema, en el tema legislativo, en el ámbito que acabamos de hablar. Pero que esa sea la única solución, no, no la es. Y si esa solución ya en el grupo de gobierno queda descartada, existe la solución real, la que tiene que ver con la práctica. Y es poder llegar a través de conversaciones, en el ámbito pacífico y cordial, acuerdos con las demás provincias para que, en todo caso, podamos definir la situación que, en relación a Guayas, involucra a 43.000 personas que se encuentran en zonas cuyos problemas limítrofes los hacen a veces estar excluidos de obras y servicios porque no se sabe a qué autoridad recurrir. Y en materia electoral votan, no se sabe por qué autoridad votar, por qué prefecto, en qué provincia, sobre qué tierra pisan. Entonces, yo creo que sí, es un asunto fundamental que no tiene que ver con la política, ni con agruparse, por un lado, todos contra Guayas o viceversa. No, tiene que ver con la mentalidad de cada uno de los legisladores y de los prefectos, en este caso. Sentido de pertenencia, decía el prefecto, para empezar. Sí, en pensar en las personas que se encuentran en esta situación. El último recurso es la consulta popular, no hay más. Es el último recurso, sí, el último recurso. Ojalá que podamos solucionar los problemas antes. Guayas está dispuesto a que ellos, sin necesidad de irnos a la pelea con nadie, ni que nuestras reuniones sean mal interpretadas como reuniones políticas en contra de... No, nosotros queremos llegar a una solución pacífica de nuestros problemas limítrofes. Asambleísta, quiero agradecerle por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por venir. Gracias a la doctora Cintia Viteria, asambleísta del Movimiento Madera de Guerrero. Son las siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida, no se vayan.